Bueno gente, estoy en el famosísimo Oriente Antioqueño, una subregión de Antioquia en Colombia y dicen, no sé, es el debate, dicen que es el mejor lugar de Colombia y uno de los mejores del mundo para entrenar. Entonces vamos a conocerlo hoy un poco más y para eso necesitamos una guía turística que viva por aquí, estoy en La Ceja y yo creo que por aquí la encontré. Necesito una guía turística, buenos días. Buenos días, Eddy. Para quienes no la conocen, Paula Patiño, la mejor corredora colombiana del momento y bueno, vive aquí en La Ceja, se lo conoce todo como la palma de la mano. Sí, claro que sí, por acá es donde suelo entrenar siempre que me encuentro aquí en mi municipio, entonces pues suelo rodar por aquí, por todo el Oriente Antioqueño. Necesito una ruta para alguien que lleva un mes sin montar en bicicleta, subió 4 kilos de buñuelos, galletas de Navidad, ¿sí hay? Bueno, algo se puede hacer. Bueno, a ver, vamos en una ruta así para los que estamos rehabilitándonos después de Navidad. Paula, ¿en Europa habitualmente dónde entrenan cuando ya está allá en temporada? Hasta el año pasado yo vivía en Pamplona, digamos, es la sede del equipo, entonces viví ahí, ahí en esa parte de este año, ya me va a pasar, voy a ir más para el sur. ¿Para el sur? Para un poquito mejor clima, y bueno, voy a vivir ahí, cerca de Alicante, en Polop. Es que quería justamente que nos contara diferencias entre un lugar como Oriente y Pamplona, que además se entrenan muchos ciclistas, de pronto, ¿qué es mejor aquí, qué es mejor allá? No, pues para mí, aquí la verdad lo tenemos todo, es un paraíso porque, aparte de que vives en altitud, estamos yo, por ejemplo, en la ceja 2200, tienes todo tipo de terreno por hacer, el clima, el clima es espectacular aquí, todo el año vivimos en una primavera prácticamente, mientras que, bueno, en Europa y sobre todo en Pamplona, donde yo vivía, que es el norte, pues hace mucho frío, en invierno llueve bastante, entonces, bueno, pues ahí también ya. Y no hay altitud. Y no hay nada de altitud. Vives a 300 o 300 algo, entonces, es desventaja, es un lugar muy bueno, muy bonito, también tienes mucha zona por donde entrenar, pero bueno, eso que tiene también sus desventajas, en cambio aquí, todo el año puedes entrenar con tranquilidad. Paula, ¿qué tal es la situación con el tráfico? Eso es bien importante, ¿no? Porque hay lugares donde respetan cero, otros un poco más, ¿cómo es aquí en Oriente? Bueno, la verdad que aquí es un factor a tener en cuenta, muchísimo, porque respetan muy poco, la verdad. Nosotros necesitamos 1.5 metros de distancia siempre y que los conductores tengan más paciencia, de 5 o 10 segundos más, para poder pasarnos con la distancia adecuada. Bueno, Paula, ¿por qué vamos a terminar esta rodada en el menú de rehabilitación de diciembre? Bueno, en este menú del día de hoy, nos espera una buena subida, vamos rumbo a Topos. Ya no quiero, ya no quiero. Una subida que, bueno, un poquito compleja, durita. ¿Un poco más de 5 kilómetros? Sí, un poquito más de 5, 5 y medio casi. Sí, como al 7 que es lo durito. Tiene una pendiente más o menos de media, casi del 7, bueno, vamos a disfrutarla. Sí, sí, vamos a intentarlo, vamos a intentar. No se puede en Colombia... A pasito suave. Sí, sí. No, y en Colombia es que no se puede entrenar sin subir. Eso. Si no, no sería Colombia. Si no, no sería Colombia, entonces, que nos caracteriza. Me encantaría medir unos 60 en este momento, unos 65, pensar unos 55. ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!